Me dices mentiras Tan solo mentiras Has dicho mi vida, has dicho mi amor Porque has mentido si te quiero mucho No ves que me muero por ti corazón Aunque sé que mientes yo sigo insistiendo Con todas las fuerzas que el alma me da Aunque este cariño me cause un infierno No importa mi cielo, mi vida será Tus manos crispadas se tornan heladas Tu propia conciencia es todo un dolor No llores mi cielo, olvida el pasado Recordando el beso de nuestra ilusión La ilusión se pierde si no hay esperanza Yo no te he mentido, lo juro por Dios Perdono tus mentiras, también tus errores Para que en la vida no muera el amor Me dicen mentiras, tan solo mentiras Has dicho mi vida, has dicho mi amor Porque has mentido si te quiero mucho No ves que me muero por ti corazón Aunque sé que mientes yo sigo insistiendo Con todas las fuerzas que el alma me da Aunque este cariño me cause un infierno No importa mi amor, no importa mi cielo, mi vida será Tus manos crispadas Tus manos crispadas se tornan heladas Tu propia conciencia es todo un dolor No llores mi amor, no llores mi amor No llores mi cielo, olvida el pasado Recordando el beso de nuestra ilusión La ilusión se pierde si no hay esperanza Yo no te he mentido, lo juro por Dios Perdono tus mentiras, también tus errores Para que en la vida no muera el amor Perdono tus mentiras, también tus errores Para que en la vida no muera el amor